Hola virtuosos y virtuosas del canto. El día de hoy tengo para ti una poderosísima vocalización que te va a ayudar a mandar tu voz hacia los resonadores de la nuca. Cuando tú estás cantando tienes que sentir que tu voz sube a través de tu paladar blando y después se dirige hacia atrás. Esto va a hacer que el color de tu voz sea muy bueno, que no cantes con garganta y obviamente le va a exigir más a tu respiración y a tu diafragma. Esto se conoce como técnica vocal y significa que ya estás a punto de dominar una voz hermosa. Hoy vamos a hacer un ejercicio que te va a acercar más a ese resultado. Enseguida te voy a decir cuáles son las reglas de este poderosísimo ejercicio. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. Te voy a decir cómo vamos a hacer este poderosísimo ejercicio. Vamos a trabajar con una secuencia desde la tercera de una escala mayor, descendente y ascendente dos veces y vamos a cantar Mo mientras subimos de tono hasta llegar a las notas más agudas. Reglas. Cuando cantes Mo tienes que estirar bien la boca. Muy importante que esto no genere tensión en tu cuello, en tu pecho o en tu espalda. Te tienes que ver relajado. Si no te sale completamente relajado no te preocupes porque con la práctica vas a ir relajando los parámetros necesarios para realizar correctamente este poderosísimo ejercicio. Siguiente regla. Debes dejar que la M resuene un poco Entonces dejas que suene un poquito la M Esto te va a ayudar a dirigir la voz hacia la parte frontal. Esto quiere decir que cuando tú estás resonando la voz tiene que ir hacia atrás para que sea redonda y suene bonito y después tiene que ir hacia los resonadores frontales o máscara para que también le des un color padre a tu voz. Lo que estamos haciendo al mandar la voz hacia la parte trasera con la O es darle redondez y cuando la mandas hacia adelante con la M le estás dando resonador y todo esto va a concluir en una voz hermosa. Vamos a comenzar. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. Voy a hacer el ejemplo dos veces y tú continúas cantando solo. Recuerda que esta es una vocalización sin guía por lo tanto te tienes que afinar al teclado. Ejemplo 1 Canta junto conmigo Mo, 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 mo Siguiente ejemplo Mo, 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 mo Continúa solo Mo, 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 mo mo ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien, virtuoso o virtuosa del canto! Si llegaste hasta aquí y no cometiste ningún error, puedes agregar esta vocalización a tu repertorio de vocalizaciones para mejorar tu canto. Recuerda que mejorar tu canto es una cuestión a largo plazo. Es simplemente hacer ejercicios correctos sabiendo cómo autocorregirte. Lo que hace un maestro de canto cuando te esté enseñando a cantar es saber qué estás haciendo mal y saber cómo corregirlo para que lo hagas bien. Si quieres aprender esto, entonces debes entrar a patreon.com.juanmajón. Ahí vas a encontrar más de 180 clases de teoría musical donde vas a aprender lo que es la técnica vocal y por lo tanto cómo autocorregirte o corregir a otras personas. Adicional a esto, cada una de las clases lleva videos de tarea. Estos videos de tarea tienen un sistema. Ves una clase, tienes una semana para hacer tus videos de tarea y luego tienes otra clase y otra semana para hacer videos de tarea, etc. Y puedes estudiar mucho tiempo y de manera muy profesional y sabiendo que estás aprovechando perfectamente bien tu tiempo para mejorar tu canto porque todas estas clases y estas vocalizaciones son de nivel profesional. Yo me voy. Aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería y en cada red social de manera diferente porque cada red social tiene reglas diferentes. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita porque estoy publicando videos 5 veces a la semana. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!